¡Aplausos! Yo no sé Cuando nadie tiene miedo del dolor de los demás Cuando todos bailan juntos y hasta el nombre está de más Yo no sé Yo no sé En dónde has nacido y nunca me importó Si hablas otro idioma del que amo yo Luna de San Francisco Que la noche iluminó Solo hay una religión, música y amor Luna de San Francisco Hoy la luna se colgó De mi cintura venido El color que hay en tu corazón La luna se colgó Luna de San Francisco, que la noche iluminó Solo hay una religión, música y amor Luna de San Francisco, hoy la luna se colgó De mi cintura trevido Luna de San Francisco, que la noche iluminó Solo hay una religión, música y amor Luna de San Francisco, hoy la luna se colgó De mi cintura trevido Del dolor que hay en tu corazón Bueno, yo quiero que además aplaudir, que aplaudís mucho y muy bien, me cantéis Así que esto de la luna de San Francisco, que es muy fácil y lo sabéis todos Ensayo general Una, dos y tres Bien, bien, mucho más potente Los del fondo también y los de arriba Todos que os oigo, os siento, os intuyo Una, dos y tres Luna de San Francisco, que la noche iluminó Solo hay una religión, música y amor Luna de San Francisco, hoy la luna se colgó De mi cintura trevido El dolor que hay en tu corazón Está en tu corazón Y funcionó ¿Qué es más? Cuéntese ¡Beat? Cuéntese Cuéntate Cuéntate Y funcionó Cuéntate Luna de San Francisco, que la noche iluminó Su T vaya